Hola, hola amigos de Marketing Político en la Red, les envío un cariñoso abrazo desde Guayaquil, Ecuador. Primero felicitarlos por el magnífico evento que ustedes realizan como son los Victory Awards. Segundo, muchísimas gracias por la nominación y el galardón en la categoría de los 20 bajo 30. Quisiera agradecer enormemente a mis papás por el incondicional apoyo que siempre tienen conmigo, a mis profesores, Osvaldo, Daniel, a mis familiares, amigos, de todo, pero sobre todo a mi universidad, a la UCSA Grande, porque ellos siempre, siempre me estaban apoyando y acolitando en todo, entonces, nada más que decir, eso sí, quiero invitarlos del 1 al 3 de julio que nos acompañen en la gala oficial de los Victory Awards en Washington DC. Nos vemos.